Ñan de Yara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús todos los días, entonces estamos aprendiendo algo nuevo Y hoy sobre los misterios, como siempre, del Santo Rosario Porque tenemos que aprender, ahora queremos aprender, queridos niños Porque después vamos a rezar juntos Hoy entonces, querida Iris, ¿cuál es nuestro tema principal? Hoy vamos a continuar con el tema de los misterios gloriosos Muy bien, vamos a continuar aprendiendo los misterios gloriosos Hemos comenzado ayer, queridos niños, son cinco los misterios gloriosos Entonces, Iris, ¿cuál es el primer misterio glorioso? La resurrección del Hijo de Dios Muy bien, Pedro, ¿cuál es el segundo misterio glorioso? La ascensión del Señor ¿Cuál es, Iris, el tercer misterio glorioso? La venida del Espíritu Santo Muy bien, Pedro, ¿cuál es el cuarto misterio glorioso? El cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen María Muy bien, el cuarto es la asunción de la Virgen María a los cielos ¿Y cuál es el quinto misterio glorioso, querida Iris? El quinto misterio glorioso es la coronación de la Virgen María Muy bien, la coronación ya en el cielo Es decir, en la corona que todos nosotros vamos a recibir, queridos niños Y eso es lo más importante El ser coronado significa nuestra propia resurrección Y ahora, como siempre, ya antes de comenzar Y de entrar, y explicar, y conocer Lo que verdaderamente significan los misterios gloriosos del Santo Rosario Vamos a escuchar la palabrita del Señor ¿Qué nos quiere decir Jesús? Vamos junto a nuestra compañerita Que nos va a leer la palabra del Señor Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos reunidos en el mismo lugar De repente vino del cielo un ruido Como de una violenta ráfaga de viento Que llenó a toda la casa donde estaban Y aparecieron unas lenguas como de fuego Que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos Todos quedaron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu, les concedía que se expresaran Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos Llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo Y entre argentinos acudió al oír aquel ruido Cada uno de los que oía hablar su propia lengua Todos quedaron muy desconcertados Y se decían llenos de estupor y admiración Pero estos no son todos galileos Y miren cómo hablan Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa Entre ellos hay partos, medos y elamitas Habitantes de Mesopotamia, Judea, Cappadocia, del Ponto y Asia De Frigida, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cierne Hay forasteros que vienen de Roma Unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias Cretenses y árabes Y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios Todos estaban asombrados y perplejos Y se preguntaban unos a otros ¿Qué querría significar todo aquello? Pero algunos se reían y decían Están borrachos Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Estamos entonces nosotros firmes en nuestra fe Nosotros le alabamos a Dios Porque entendemos lo que el Señor nos está regalando Entonces queridos niños Vamos a continuar reflexionando sobre este misterio tan lindo Del Santo Rosario No se vayan Porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yara Ñe Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte La Virgen María Es asunta al cielo Un santo muy antiguo Cuenta así Cómo fue la dormición De la Santísima Virgen Ella durmió Y quedó en éxtasis de amor Era tanto el deseo De irse al cielo Donde estaba su hijo Que este amor La hizo dormir Un sueño profundo Unos catorce años después De que Jesús fuera al cielo Cuando ya había empleado Todo su tiempo En enseñar la religión del Salvador A pequeños y grandes Cuando había consolado A tantas personas tristes Y había ayudado A tantos enfermos y moribundos Hizo saber a los apóstoles Que ya se aproximaba la fecha De partir de este mundo A la eternidad Los apóstoles la amaban Como la más bondadosa De todas las madres Y se apresuraron A viajar Para recibir De sus maternales labios Sus últimos consejos Y de sus agrosantas manos Su última bendición Fueron llegando Y con lágrimas Y de rodillas Besaron esas manos santas Que tantas veces Los había bendecido Para cada uno de ellos Tuvo palabras De consuelo Y de esperanza Y luego Como quien se duerme En el más plácido De los sueños Ella fue cerrando Santamente sus ojos Y su alma Mil veces bendita Partió para la eternidad La noticia Cundió a toda la ciudad Y no hubo Un cristiano Que no viniera A rezar Junto a su cuerpo Como la propia madre Su entierro Parecía más Una procesión De Pascua Que un funeral Todos cantaban El aleluya Con la más firme Esperanza De que ahora Tendrían Una poderosísima Protectora En el cielo Para interceder Por cada uno De los discípulos De Jesús En el aire Se sentían Suavísimos aromas Y parecía Escuchar Cada uno Armonías De músicas suaves Pero Tomás Apóstol No había alcanzado A llegar a tiempo Cuando llegó Ya habían regresado De sepultar A la santísima madre Pedro Dijo Tomás No me puedes negar El gran favor De poder ir a la tumba De mi madre amabilísima Y darle un último beso En esas manos santas Que tantas veces Me bendijeron Y Pedro aceptó Se fueran todos Hacia su santo sepulcro Y cuando ya estaban cerca Empezaron a sentir De nuevo Suavísimos aromas En el ambiente Y armoniosa música En el aire Abrieron el sepulcro Y en vez del cuerpo De la virgen Encontraron solamente Una gran cantidad De flores muy hermosas Jesucristo había venido Había resucitado A su madre santísima Y la había llevado Al cielo Esto es Lo que llamamos La asunción De la virgen Cuya fiesta Se celebra El 15 de agosto ¿Y quién de nosotros Si tuviera los poderes Del hijo de Dios No hubiera hecho Lo mismo Con su propia madre? El 1 de noviembre De 1950 El Papa Pío XIII Declaró que el hecho De que la Virgen María Fuera llevada al cielo En cuerpo y alma Es una verdad De la fe Que obliga A ser creída Por todo católico Es dogma de fe Nuestra Señora de la Asunción Ruega por el pueblo Y por el mundo entero ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo Es la tercera persona De la Santísima Trinidad En la Trinidad Él procede Del Padre Y del Hijo Él es el amor Entre el Padre Y el Hijo Ahora Esto se pone Muy emocionante Especialmente Para todos aquellos Que siguen a Cristo Y se santifican A través de sus sacramentos San Pablo dice El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos ha sido entregado Así que si seguimos a Cristo Y nos hacemos como Él El amor de Dios El Espíritu Santo Será derramado En nuestros corazones Nos convertimos En templo Del Espíritu Santo Nos convertimos En su morada Eso no solo suena bien Sino que también Hace una tremenda Diferencia En nuestras vidas El Espíritu Santo Guía nuestras acciones Cumplir con los mandamientos Y realizar obras de caridad Son más fáciles con Él La oración También se facilita Y se hace Más profunda Qué maravillosa La vida de alguien Que actúa Conforme el Espíritu Santo Veamos el siguiente ejemplo Si yo trato de ir Desde Europa a América En un bote de remos Este viaje será Bastante lento Y agotador En efecto Es bastante probable Que tal hazaña No esté al alcance De mi fuerza Además del tiempo Que me tomará Para ejecutarlo No Seguramente Solo con mis fuerzas En un bote de remar Pequeño No llegaría nunca A América Ahora Por el contrario Vamos a tomar un velero Este utiliza El poder del viento Llegaría más rápido Sin duda Será toda una aventura En el mar Con sus tormentas Pero gracias A la fuerza del viento Es posible Que pueda triunfar Esa es precisamente La diferencia Entre la vida Sin el Espíritu Santo Y la vida Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Realmente Progresamos No queremos más Porque el poder de Dios Apoya nuestras acciones Si queremos quedarnos Con la comparación Del bote de vela Tenemos que agregar Lo siguiente El velero del Espíritu Santo Tiene siete velas Estas representan Sus siete dones Sabiduría Entendimiento Consejo Fortaleza Conocimiento Piedad Y temor de Dios Estos dones Perfeccionan Las habilidades De nuestra alma Y nos permiten Estar listos Y responder A las inspiraciones Del Espíritu Santo Estas velas De algún modo Son como El Espíritu Santo Que nos ayudan A avanzar En el año de la palabra Pide que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y ahora estamos Reflexionando Sobre los misterios Del Santo Rosario Estábamos viendo Verdad El primero Y el segundo Los días anteriores Queridos niños En nuestra catequesis No podemos decir Todo Porque hay este misterio Tan grande Y tan lindo Que nos enseña Tantas cosas Pero ahora queremos Aprender Sobre el tercero El cuarto Y el quinto Misterio glorioso Es decir Aprender en su significado Iris ¿Cuál es la preguntita Que nos hacen los niños Para conocer Algo más Sobre los misterios gloriosos? Padre ¿En qué consiste La venida Del Espíritu Santo? La venida Del Espíritu Santo Lo que nosotros Le llamamos también Desde la palabra Pentecostés ¿Cómo se dice en griego Entonces? Pentecostés Y eso queridos niños Después también nosotros Lo traducimos directamente Al castellano También nosotros decimos Pentecostés En castellano Pero en realidad Es una palabra Que la copiamos Y decimos igualito ¿Cómo se dice en griego? Y esa palabra Justamente quiere decir Después de 50 días De la presencia De Dios De Jesús En medio ¿Verdad? De su pueblo Ahora entonces viene Después de resucitado Queridos niños Porque Él Porque Él sube Primero al cielo Nos dice nuestra fe Ya hemos reflexionado También ¿Verdad? Sobre la ascensión De Jesús Al cielo Que era justamente El segundo misterio Ahora viene Pentecostés Cuando Jesús Sube al cielo Entonces después Nos envía Al Espíritu Santo ¿Y qué significa Entonces queridos niños Que Jesús Envía al Espíritu Al paráclito Justamente quiere decir La fuerza de Dios Que ahora va a comenzar A trabajar Y ayudarnos a nosotros Para construir Nuestro mundo Para que sea Mucho más humano Mucho más bueno Para que nosotros Tengamos la fuerza Del Espíritu de Dios Y podamos ayudar Entonces en la construcción Del reino de Dios Queridos niños ¿Se acuerdan Que dijimos Que la ascensión De Jesús al cielo Significaba Que Jesús Se va al cielo Porque quiere Que nosotros Comencemos A trabajar Entonces ¿Qué quería decir Entonces Que Jesús Se iba al cielo Querida iris ¿Por qué eso? Porque Jesús Quiere que nosotros Trabajemos Nosotros trabajemos Ahora Nosotros comencemos Entonces A hacer las cosas Aquí en la tierra Y bueno Así entonces Nos encontramos Con el misterio Del Espíritu Santo Ahora la venida Porque es la fuerza De Dios Que nos acompaña Para que hagamos bien Todas las cosas Queridos niños Muy bien Ahora ¿Cuál es la otra Preguntita Que tenemos Querido Pedrito Padre ¿Qué significa La asunción De María? Muy bien Esta otra pregunta Es muy importante El significado De la asunción Dijimos Dijimos que justamente Eso nosotros Queríamos explicar María Que es Llevada Al cielo Quiere decir Asunción Asumida Alguien que te Asume Es decir María No es ninguna Diosa Atención Queridos niños María No es Ninguna Diosa María Es como nosotros María Es una persona Humana Igual a nuestra Condición humana Queridos niños Y por lo tanto La resurrección De María Significa Que ella es elegida Y es Llevada Al cielo Entonces Pedrito ¿Qué significa Que María Entonces Sube al cielo? ¿Qué significa La palabra Asunción? Que María Es llevada Al cielo Muy bien Que María Es llevada Al cielo Es asumida Y por eso Es la Asunción De María Al cielo Entonces Queridos niños Esto es muy importante Que nosotros Hagamos La diferencia Ascensión De Jesús El segundo Misterio Quiere decir Él Siendo Dios Después de haber Resucitado Sube al cielo Por su propia Fuerza Como Dios Pero sin embargo María Que es igual A nosotros Entonces Ella es Asumida Esto significa Ya que ustedes Preguntaron ¿Qué significa La Asunción De María? Quiere decir Que todos nosotros También queridos niños Vamos a ser Resucitados Por Dios Vamos a ser Asumidos Por Dios Es la Asunción De nuestra Madre al cielo Por los méritos Justamente De que ella fue Nada más Y nada menos Que la Madre de Dios La Madre De Jesús Muy bien Queridos niños Vamos a Seguir reflexionando No se vayan todavía Porque volveremos Enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año De la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estamos reflexionando Iris ¿Sobre qué estamos Reflexionando hoy? ¿Cuál es nuestro Tema principal De nuestro programa? Nuestro tema principal Son los estudios Sobre los misterios gloriosos Muy bien Estamos estudiando Estamos conociendo Estamos reflexionando Queridos niños Nombre a nombre Uno a uno Primero decíamos La resurrección de Jesús Segundo La ascensión de Jesús Siendo Dios Que sube del cielo Luego Jesús Que nos envía Al Espíritu Santo Que nos da fuerza Ánimo Entusiasmo Luego decíamos La asunción de María Es decir Ella que es llevada Decíamos al cielo Por Dios Es la resurrección Nuestra Queridos niños Y luego Entonces ahora Vamos a ver Cuál es La otra preguntita Que nos están haciendo Nuestros compañeritos Querida Iris Padre ¿En qué consiste La coronación de Nuestra Señora? ¿En qué consiste Justamente este quinto misterio? La coronación De María En el cielo Justamente queridos niños Así como nosotros Cuando jugamos Un campeonato de fútbol ¿Qué es lo que al final Cuando salimos campeón Ganamos? ¿Ganamos un trofeo? ¿Ganamos una corona? ¿Ganamos algo grande? Queridos niños Esto es un ejemplo Simplemente que yo les pongo Para que entendamos Que María es Coronada Como reina Como señora De toda la creación ¿Pero por qué? Porque ella Fue la primera Que Tiene nuestra misma Condición humana Pero sin embargo Es la que ya llegó A la gloria Por los méritos De haber sido Nada más Y nada menos Que la madre De nuestro Señor Jesucristo La madre Del Mesías La madre De Dios Y entonces Dios La lleva al cielo Eso quería decir La asunción ¿Se acuerdan? Entonces La palabrita Asunción de María Al cielo Quería decir Que es llevada al cielo En el cuarto misterio Y cuando hablamos De la coronación De María Quiere decir Que todo el esfuerzo Todos los méritos Toda la lucha El hecho de haber dicho Sí Señor Quiero que se cumpla Tu voluntad En mi vida Hace que María Después entonces Gane el campeonato Gane entonces Queridos niños En este correr Por la lucha Por el bien Porque ella quiere Que el mundo También sea cada vez mejor Y por eso se puso En manos de Dios Que se haga en mí Según tu palabra Dijo María Cuando vino el anuncio Que era el primer misterio ¿Se acuerdan? Queridos niños Espero que no se olviden Bien, el primer misterio Gozoso Dijimos que era El anuncio Del ángel A la virgen Que iba a ser La madre de Dios Y aquí tenemos El último misterio ¿Verdad? En el glorioso Que es la coronación De María En la vida De cada uno De nosotros La coronación Que significa El trofeo El triunfo Por haber Dicho que sí A Dios Muy bien, queridos niños Así entonces Estamos aprendiendo Algo nuevo siempre Sobre los misterios Del Santo Rosario Ahora yo les voy a preguntar A ustedes, queridos niños A ver Pedrito, decime ¿Qué aprendiste hoy En nuestra catequesis? Yo aprendí En esta catequesis Que hay una diferencia Entre ascensión Y asunción Muy bien Eso es importante Si aprendiste Verdaderamente Pedrito Que ascensión es Jesús que sube Por su fuerza Sube al cielo Y la asunción Es que María Es llevada Por Dios Al cielo Asumida Muy bien Qué lindo aprendizaje Y vos Iris ¿Qué aprendiste hoy En nuestra catequesis? Yo aprendí Hoy Que María Luchó mucho Para ser coronada Como reina Exactamente Es la lucha ¿Verdad? Es el empeño Queridos niños Porque María Igual que nosotros Atención María Es una criatura Igual a nosotros Pero sin embargo Fue capaz De decirle a Dios Aquí está La servidora Del Señor Que se haga Ni según Tu palabra Y entonces Luchó mucho Como vos dijiste Ahí querida Iris Lo que vos aprendiste Y ella Llegó Al cielo Vamos a Continuar Este momentito Ya final De nuestro programa Con una oración Justamente A nuestra madre Vamos a poner Nuestras manos Juntitas La próxima Vamos a aprender Ya como se reza En la práctica El Santo Rosario Porque ahora Nosotros estamos Conociendo Los misterios Del Santo Rosario Y vamos a saludarle A nuestra mamá Diciendo Dios Te salve María Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Virgen de Caacupé Ruega por nosotros María Auxiliadora De los cristianos Ruega por nosotros Y ahora entonces Niños Les doy la bendición Por intercesión De nuestra mamita Del cielo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y nos despedimos Y le hacemos Un chau chau Y nos volvemos A ver en nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Música Gracias por ver el video.